Buenas tardes, ah bueno, no sabía. Muy buenas tardes, presidente, buenas tardes, le pido disculpas, estábamos intercambiando algunas cosas, ¿quién es ahí yo acá? Pero el ministro de Hacienda estuvo en el día de ayer aquí. En respuesta a lo que plantea el diputado, no es posible someterlo todo de manera en bloque, porque lo que usted explicó, pero en adición a esto, cada proyecto de eso, Sonca tiene características diferentes y tiene organismos de financiación de manera distinta. Presidente, le decía que recibimos al ministro de Hacienda en el día de ayer. Él nos pidió a nosotros, inclusive le dio la explicación a todos los diputados que estuvieron ahí, que es necesaria la aprobación de todas esas enmiendas, porque la República Dominicana se aboca en breve de no aprobarse. Aprobarse cada uno de estas enmiendas, a tener que buscar un mecanismo de saldar los préstamos, o que va a tenerse que calcular una tasa que va a ser superior a la que va a ser la SOL, en el caso del cálculo de los intereses ahora. Y ellos han estimado que en los proyectos que están aquí en el Congreso, que hemos aprobado, y lo que están, hay un ahorro de alrededor de 25 millones de dólares en el cálculo de los intereses para cuando se vayan a, se apruebe aquí y ellos logren hacer el repago de los intereses. Entonces yo creo que lo que debiéramos es, presidente, aprobar lo más rápido posible, dentro del marco del tiempo que usted considere, los proyectos que tenemos acá para poder sustanar ese impasse que tiene el Ministerio de Hacienda. Gracias, sí, ya lo vamos sacando. Entonces, como el...